¡Hola! ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos al Cuartel General de Saliván. Bueno, dos cositas a explicar. Primero, ya por fin volvemos después de esta ausencia de haber estado enfermos, una semana, de todo, he tenido todas las enfermedades invernales habidas y por haber, sinusitis, catarro, gripe, ha sido bastante chungo. Y encima, para colmo, cuando ya empiezo este lunes otra vez a grabar, encima he tenido un fallo, bueno, me ha fallado el programa de capturar y no me ha grabado la voz del micrófono. Así que nada, os traigo un highlight de las cosas que he grabado, que eran dos capítulos y se va a quedar en uno, que lo voy a comentar un poquito por encima, para que al menos no os perdáis lo que ha pasado. Bien, como podéis ver, tenemos esta primera batalla, pues que vamos a enfrentarnos con la gente de la Unión, en ese ataque sorpresa, en la que su ejército estaba principalmente compuesto, como podéis ver, por artillería a saco. Nosotros no es que tengamos poca artillería, pero evidentemente la suya es bastante demoledora. No le va a servir para, evidentemente, hacernos una superioridad, porque al final las batallas ya sabéis que se ganan con infantería y no con artillería. Así que pues como podéis ver, un terreno de estos bastante raro, ya os he puesto, os voy a poner los highlights de las batallas ya desplegadas. Pero vamos, en general también deciros que el enemigo tenía refuerzos y el refuerzo estaba, como suele ser habitual en este juego, viniendo por la retaguardia. Es un ejército más compuesto por infantería, más peligroso, y entonces pues habrá que estar bastante atentos a lo que está haciendo. Aquí podéis ver la poca caballería que tenía, ha hecho una carga suicida, y bueno, pues poco a poco las unidades de artillería suyas empiezan a desmontarse, entre otras cosas, pues por nuestra propia artillería. El enemigo por la retaguardia también avanza mientras le estamos haciendo, pues nos estamos defendiendo de la línea, pero ocurre una cosa también muy graciosa, y es que nuestros refuerzos también vienen de la misma retaguardia, entonces ocurren cosas bastante extrañas. Como podéis ver aquí, pues nuestra artillería ahora es la que tiene la supremacía explosiva de la batalla, y entonces pues se va a cebar con las unidades que están llegando por la retaguardia de la unión, que evidentemente pues va a ir mermando poco a poco su moral, mientras nuestras unidades, que bueno, no son de élite precisamente, pero son unidades bastante prácticas. Aquí además la unión está torpemente reuniendo las tropas en un espacio pequeño, ya sabéis que nos gusta mucho aprovechar esos momentos para lanzar ahí nuestras descargas de artillería, para que vuelen por los aires la mayor cantidad de enemigos posibles, o por lo menos que se les vaya bajo la moral, por no decir que en cuanto a fusiles tenemos, pues una gran mayoría. Aquí de hecho había una unidad de artillería que avanzaba a lo loco y se enfrentaba directamente a nuestros infantes. Y la verdad es que la batalla va a tener poco que dar de lugar ya, aunque siguen llegando más refuerzos de la unión que quieren avanzar, no sé con qué pretexto o qué es lo que les alienta hacerlo, pero el caso es que están intentando avanzar y aquí les veis desesperadamente luchando con esos moderados que tanto nos gustan de este mod y que tan buenos detalles tiene. Al mismo tiempo, por la parte occidental del país, tenemos aquí un avance de un ejército de la unión, pues que no sé si pretendiendo asediar la vacía ciudad, pero vamos a librar la batalla ya que a veces, ya sabéis que las trampas que nos hace la IA con los autorresoluciones son bastante destacables. También tenemos algo de artillería, ellos también, es una batalla que está bastante desequilibrada en cuanto a números, pero hay que asegurarse una victoria esencial. Como podéis ver, esta cota que tenemos justo delante, esta colina, es un objetivo súper importante para vencer la batalla, que la batalla, de por sí, ya sabéis que no es difícil de vencer, el problema es intentar tener la menor cantidad de bajas posibles, que nuestros hombres sobrevivan en su mayoría. Una vez más, la unión, de una forma torpe, reúne todas las tropas en una zona pequeña, con lo cual aprovechamos para que, como ya estáis viendo ahí al fondo, nuestras caballerías se cargan a sus artillerías y se quedan solitarias las infanterías. Y con ello, pues nuestra artillería no tiene otra cosa más que hacer, pues que empezará a bombardear la zona, como podéis ver, provocando pues una bajada de moral brutal entre las filas de la unión. Bueno, pues ahora viene la parte en la que vamos a enfrentarnos en Albany a la nueva capital desplazada de la unión, junto con nuestras reservas, y aquí tenemos una batalla que, bueno, para mi sorpresa fue en un río. Como podéis ver, nuestras unidades estaban desplegadas en un lado del río y las suyas en el otro. Lo que pasa es que, y lo bueno y la suerte que tuvimos en ese momento, es que nuestros refuerzos, que eran realmente el grueso del ejército, estaban llegando por el lado del río suyo, con lo cual, eso nos otorgó una buena ventaja, la verdad, nos permitió ahorrar muchas bajas de nuestros hombres cruzando el río. Además, fijaos la cantidad de artillería que tiene nuestro ejército principal de ataque, que unidos ya ahí, como podéis ver, a las unidades que han atravesado el río, pues se convierte en un infierno para la gente de la unión, porque tenemos artillería del ejército original en el lado del río que está en el otro lado de la batalla, y en este lado de la batalla tenemos también la artillería que ha venido de refuerzo, con lo cual, pues suman seis piezas de artillería, seis o siete, que están dando de lo lindo a los ejércitos de la unión. Mientras tanto, nuestra caballería que ha servido para lanzar a nuestros hombres a través del río, para abrir una cabeza de puente, una distracción que permitiera a nuestras líneas de infantería cruzar el río con el menor riesgo posible, pues ahora se están enfrentando al flanco izquierdo del enemigo. Mientras que, pues de una forma desorganizada y como siempre, con cuentagotas y de forma paulantina, van llegando las unidades enemigas sin ninguna formación, sin ton ni son, siendo víctimas de nuestros estupendamente bien modelados cañones con munición explosiva, mientras que en la parte de delante, pues las unidades nuestras estaban aniquilándolas. Bueno, y ahora sí que, después de esa batalla, que era evidentemente una victoria para nosotros, vamos a enfrentarnos ya a la gran batalla de Albany, que va a ser una gran batalla. Como podéis ver, están implicadas muchas tropas. De hecho, ellos tienen un gran número de ellas, pero las nuestras son de una calidad superior. Como podéis ver, aquí tenéis la ciudad de Albany, en la que estamos, que es lo que está en juego en esta batalla. Realmente esta ciudad, la capital nueva de la Unión. Y bueno, pues tenemos un sector izquierdo en el cual está más abierto a ataques de este tipo de caballería. Y bueno, pues intentamos defenderlo con una buena cantidad de líneas, y sobre todo hemos puesto las de mayor calidad, con la poca caballería que tenemos ahí de apoyo. Mientras tanto, pues en las, digamos, en las alrededores de la ciudad planteamos algo de resistencia, mientras que nuestro general es absurdamente una línea, teniendo otros generales. Pues es una línea, y pues también tendrá que participar en la batalla, ya que el número de enemigos que va a ir llegando va a ser inmenso. De hecho, hay unidades que intentan flanquear y tenemos que hacer esto, que es mantener posiciones en el flanco derecho. Por el, digamos, en el flanco izquierdo, que es donde está la mayor parte de la sangre y el fuego, pues la Unión lanza sus líneas contra nosotros, mientras que un refuerzo de caballería o algo que se nos ha despistado nos intenta flanquear, pero sin éxito, ya que es una unidad de las brigadas de estas de élite de la confederación y no pueden con nosotros. Bien, y por la parte del pueblo empiezan a llegar algunas líneas regulares de la Unión y por el flanco derecho también, como podíais ver anteriormente, una caballería que se verá infructuosamente atacada. Bien, nuestras líneas siguen poniéndose moradas de disparar, no hacen más que recargar de disparar. De hecho, la munición empieza a ser algo que ya estamos viendo que no nos va a durar demasiado. Pero bueno, cada tiro es una baja y conseguimos hacer avanzadillas en la línea. Ya sabéis que cuanto más uniforme es la línea, más potencia de fuego tenemos. Y me encanta, como siempre nos encantan los modelados de los soldados de la Unión. De los diferentes regimientos. Una nueva avanzadilla con un nuevo avance también de los ejércitos enemigos que van a intentar ascender esta pequeña cota y les estaremos esperando, según la rebasen, pues a tiro de cañón y de fusil. Lamento deciros, amigos, que esta batalla se le dio un CTD y en breves segundos se terminará. Pero bueno, la verdad es que estaba bastante ganada porque la táctica enemiga era bastante ridícula. Así que nada, conseguimos vencer, pero esto fue un auto-resolve que nos sirve para hacernos la idea de que al final, evidentemente, ganamos. Y bueno, pues entonces los siguientes objetivos van a ser, aún a la que hemos tomado Albany, pues tendremos que resolver los disturbios que pueda haber en la ciudad. Evidentemente, el gran grueso del ejército de la Unión cae en esta batalla, con lo cual hemos hecho un daño irreversible ya a la Unión. La última esperanza de resistencia de la Unión prácticamente se ha desvanecido y ahora simplemente lucharán como gato panza arriba por su existencia, que empieza a ser cada vez más efímera. Pero bueno, amigos, siento que haya tenido que ser este capítulo a modo resumen. Espero que no me odiéis mucho por ello. Yo la verdad es que me pillé un rebote el lunes cuando me pasó esto. Tremendo, así que sepáis que lo entiendo perfectamente. Nuestro objetivo principal va a ser, evidentemente, terminar con las últimas resistencias en el oeste. Esta es la última ciudad que queda resistente, aunque hay algunos ejércitos que intentan hacer algo de daño para distraer fuerzas del frente principal que está en el este del país, del continente norteamericano. Pero, evidentemente, tenemos fuerza y potencia humana y técnica y económica suficiente para soportar estos dos frentes con incluso bastante soltura. Nuestro siguiente objetivo, después de terminar con la unión, va a ser capturar esa región que está en Canadá y nos va a hacer entrar en guerra con Gran Bretaña. Y es el kit de la cuestión, ahí es donde está la posibilidad de vencer la campaña. Así que tendremos que ver cómo nos las ingeniamos contra el imperio británico de su majestad la reina. En este momento, no sé si era ya reina victoria. Es que fue tan longeva que yo creo que abarcó prácticamente el siglo XIX. Pues nada, amigos, hasta aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Como información extra, os digo simplemente que voy a intentar estar en el Madrid Games Week el domingo por la mañana, que es cuando voy a tener algo de tiempo. Me parece que al final voy a estar solo. Estábamos viendo a ver si podíamos juntarnos Chiches o Celot y tal. Pero al final no es posible porque, bueno, digamos que ninguno de los dos va a estar en Madrid. Así que voy a estar yo solo. Me pasaré un ratito a grabar un poco de vídeo. Así que si vais a estar por allí, ponedmelo en los comentarios. Y yo estaré encantado de que si estáis el domingo por la mañana por la zona, quedemos para vernos si os apetece. A mí, desde luego, ya sabéis que siempre me apetece. Nada más de momento, amigos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio que será, os lo prometo, decente. No como este. Gracias y hasta pronto.